Se muestra cómo el gobierno nacional y la alianza que se va a dar, perfecta alianza con el gobierno bolivariano del Zulia, va a dar atención. Nosotros hemos dicho, hemos dado la garantía de que mejoraremos las becas Jesús Enrique Lozada, pero hemos dado también la palabra de que nos comprometemos para invertir ayudando la educación pública. Ya lo hicimos en una ocasión, todavía está la infraestructura deportiva que desarrollamos en Luz, está el rectorado de Luz, apoyo también del gobierno regional. Hemos dicho que como gobierno regional vamos a concluir el aula magna de la Universidad del Zulia como un compromiso. Y por supuesto, indica esto una voluntad y una política de prestar una educación, que es un compromiso concurrente del nivel nacional, el nivel regional que vamos a admir por responsabilidad y mandato de los zulianos. Y por supuesto, allí vamos a hacer el concurso del esfuerzo para dar el mejor resultado. Una muy buena noticia también próxima. Estábamos conversando con la gente de PDVSA y va en los próximos días a iniciarse la construcción de la Universidad Bolivariana del Zulia en el centro de Maracaibo, de manera que ya los muchachos no tendrán que dar este viaje tan largo a las afueras de la ciudad. Tendremos, para algunos fines mantendremos parte de aquella infraestructura, pero en el centro de Maracaibo una infraestructura cómoda, como esta que ya tiene el Instituto Universitario Tecnológico de Maracaibo. Y allí también comprometer el apoyo, la participación, como en todo lo que tiene que hacer el gobierno, bueno para el Zulia y bueno para los zulianos, del gobierno bolivariano que se instala, del gobierno del Zulia bolivariano. Bueno y aquí se puede ver la calidad, el servicio que se va a prestar y las condiciones en que se encuentra el comedor del Instituto Universitario de Maracaibo. Igual vamos a tener todos los institutos educacionales del Estado Zulia, con esta calidad y con este servicio, porque vamos a tener, además del aporte y el compromiso del gobierno bolivariano, del comandante Chávez, el gobierno bolivariano del Zulia. El candidato del día de hoy, uno de los alcaldes zulianos, manifestó su apoyo a su candidatura hace cinco días escasamente. Este alcalde se tomaba la foto con el gobernador del Estado Zulia. ¿Qué opina usted del respecto? Bueno, hay decisiones que toman los seres humanos y uno respeta las decisiones de los seres humanos. Bueno, pero yo estaba oyendo que el gobernador decía que había chavistas con chapa, no sé, algo así decía. Lo que hay es todo el Zulia apostando al porvenir, todo el Zulia apostando a un gobernador que trabaje de verdad, que deje la confrontación inútil, que deje la utilización del Zulia para su beneficio y que trabaje con el gobierno nacional para producir buenos resultados. Es parte de las cosas que están ocurriendo al interior de la oposición. Y todos los que quieran venir, todos los ciudadanos, hombres y mujeres, que quieran ayudarnos a construir un Zulia de paz, un Zulia de progreso, son bienvenidos a esta victoria y al compromiso de trabajo que iniciaremos el próximo 16 de diciembre con la ayuda de ellos. ¿Se garantiza la inversión para mejorar la educación superior? Se garantiza... Saludos, hermanos. Saludos. Felicitaciones. Que sea bueno para todos. Saludos.